Es un escenista alemán llamado Eckhart Kovetsky, la obra se llama Charles O'Hood. Este compositor, no me platicamos mucho de la obra, pero dice que fue de sus primeras obras y en las cuales imputó combinar elementos del jazz con elementos de la música clásica. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.